pero no a la velocidad que se debería avanzar. Yo decía hace un momento que los temas como se van dando en el resto de mundo, dejan a México con un retraso de más de sesenta años. Lo que se está haciendo ahorita se debió haber hecho hace sesenta años. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes, pues sí, ayer prácticamente ya se hizo realidad la aprobación de este proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley general de salud y del código penal federal en materia de regulación y uso de la marihuana. Quiero comentarte que se aprobó que se faculta a la Secretaría de Salud para diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos, la cannabis cativa, indica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetra hidrocavinanol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. Se autoriza también la importación de los derivados farmacológicos de esos nombres que te dije de la cannabis y esos estos, estos, estas variantes estereoquímicas. También se integra a la nabilona y el tetra hidrocavinol como sustancia con escaso o nulo valor terapéutico y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso constituyen un problema grave para la salud pública. Asimismo, también se hacen punibles las conductas que se relacionan con la cannabis y estos denominados que te mencioné también, exceptuando cuando la siembra, el cultivo o la cosecha de plantas de marihuana se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos que emita el Ejecutivo Federal de Eduardo. Bueno, pues ahí van pasito a pasito, ¿no? Volvemos a lo mismo, los pasos son tan chiquitos que nos van a comer los demás países. Ojalá los diputados y los senadores se echaran un clavado porque no es justo que el gobierno mexicano, México como país, la sociedad entera de los mexicanos, estemos pagando con vidas, con dinero, con recursos, todos los excesos que cometen en otros países, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, donde el consumo de los estupefacientes es pavoroso. Y nosotros seguimos en la misma, siendo que allá en Estados Unidos de Norteamérica ya está aprobado para usos medicinales, para usos lúdicos, para usos de lo que usted quiera. Ya hay una unión inclusive de productores de marihuana de todo tipo en Estados Unidos de Norteamérica y nosotros apenas estamos viendo a ver si se aprueba el tema de el uso medicinal. Es el colmo, realmente no entiendo a estos señores que están en el legislativo, atrasados en todo. Ah, pero para cobrar, eso sí, se pintan solos, eh. Vámonos a la Cámara de Diputados.